Salos falaba, o leimó se ala salto de la zona, o hago se fulurúas ney octausaka, o lea paira octaulusto. Salamos el au, pae humo o mua, si yo le lima, y a la langa y le erí, y le alba en huma. Ia otro a una acto, y le erí, male fiofio, o mai otro y una luma, male arama fiofio. Ia otro, ilua, ule elí, ule alaba, ule atua, ule nafaita atao, ule faita atao mwona, ule na nulita atao, ule lafu maamori, ule ya fahaina. Ia otro luatua nifaitua, male mihina. Maona unto ama lpese, ia otro miyatu yatea, ia tofadu watu yosuafa. Awale le ili alii, ifa wadha ulava luna alofa. Iyo watu lava lufa maoni, lea tupulangwa, malea tupulangwa. Tamaiti, awane inga alofa amanu wianga ama ile atua. Aluia, aluia, ameni.